Conteneme, Santi, agarrame, por favor. Te lo pido así, porque quiero darle la bienvenida a Emma Urbileur a la loche. Bienvenido, por favor. ¿Cómo andan? Brother, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranqui, acá andamos. Qué bueno, qué bueno. Uy, la puta madre, me acabo de dar cuenta de algo. ¿Qué? ¿Querías poner un cuadrito y te olvidaste? ¿Un póster? No, 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 que la pared está, ¿viste? La agarró humedad. ¿Qué pasa, Emma? Tranqui. Escuchame, tranqui. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Sofí, ya te calmás. Se calme, perdón. Ya te calmás, Sofí. Estás en modo fan muy grande. Emma ya sabe que soy su fan, listo. Yo voy a ser moderador en esta nota. Bien, bien, estuve ahí viendo un poco todo lo que hablaban de los auriculares y me terminé poniendo in-ears. Ok. Ah, mirá, nos puede resolver la duda de cómo hacen los cantantes con el tema de su propia voz. Bueno, yo en mi caso uso solamente un in-ear en una oreja, digamos, en la oreja esta es la derecha, ¿no? Sí. Sí. En la derecha, y el otro me lo saco y escucho lo que pasa, digamos, el público, la banda sonando. En vivo me gusta eso, digamos, hay mucho que usar los dos, pero eso te aísla un poco y te, digamos, te, nada, te corta esa cosa del sonido ambiente que está buenísimo también. Esto de tener los dos porque el ruido de los fans no te deja escuchar tu voz, es muy de Justin Bieber o de gente muy así, muy... No, pero no, 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 no es, me parece que tiene más que ver con otra cosa, tiene más que ver con, nada, con cómo te gusta percibir el show, es más con eso. Claro. Claro. Me parece. ¿Qué es un in-ear para alguien que no sabe? Un in-ear es un auricular que se mete justamente adentro de la oreja. Sí. Y, digamos, a diferencia de los auriculares que tenés vos, Sandy, digamos, estos se hacen con un molde que te meten una especie como de goma, ¿cómo se dice? Como de calorcito. De silicona. De silicona. Silicona. Entonces te sacan un molde y, bueno, y te lo meten y no se te salen, ¿no? Queda perfecto tu oreja. Sandy ya lo quiere. Ya lo quiero en casa. Y tienen como todo un, nada, como un monitor interno que es muy bueno, con un audio que está bueno, con buenos bajos, con toda esa data. Che, me gusta por dónde arranca esta charla y ya que estamos, voy por ahí. ¿En qué momento empezaste como a hacerte como, porque toda esta charla empieza porque Sandy, no, no, Sandy nada, y un día empieza un programa de radio, de repente se da cuenta lo que es el retorno, de repente se pasa a Twitch a jugar al gamer. A jugar al gamer. Se pasa al gamer. Soy fanático. Se pasa al gaming y de repente como que necesita esta cuestión del retorno que todo el mundo lo que está planteando es, ni se nos había ocurrido de alguna forma escucharnos. Vos empezaste muy chico también con la música y siempre fuiste como, tenías el in-ear, tenías la cosita perfecta, tenías perfecto en claro cómo tenían que hacer las cosas o cómo te gustaban a vos, o es algo que fuiste creciendo, fuiste cambiando de opinión. No, bueno, aparte estamos hablando de que yo arranqué hace muchos, muchos años, así que digamos, todas las tecnologías fueron cambiando un montón, ¿no? Es decir, el in-ear es una cosa que empecé a usar hace 10 años con toda la furia y antes nada, eran como unos, para escucharte en vivo, por ejemplo, unos monitores gigantes que te tapaban, casi te llevaban hasta la rodilla. O sea, el famoso parlante que apunta al músico es. Claro. Eso reemplaza al in-ear. Adelante tuyo, sí, ese es el monitor de piso. Bueno, hay gente que todavía lo sigue poniendo, ¿no? Es decir, sigue disfrutando de esa presión y de ese empuje que tienen. Lo que pasa es que cada vez se va haciendo más difícil, digamos. A los técnicos les gusta también que esté todo más cuidado, entonces, bueno, la gente usa esto. Pero fue cambiando mucho toda la tecnología también de un escenario y de todo eso, ¿no? En estos años. Una pregunta, la gente que tiene muchos años de carrera, una frase que nos gusta decir mucho acá, ¿están aquellos que les gustan, digo, muchos años de carrera son atravesar muchos cambios? Hay gente que le gusta eso y hay gente que no. ¿Vos sos más de los que a mí me pintaría pensar que sos de los que sí? Los que tienen cierta cintura o esa gente que pasa en los sueños y siempre está, no quisiera decir donde tiene que estar, pero siempre está como con el código correcto, con el lenguaje correcto, con la música correcta. ¿Se te da solo, te cuesta? ¿Tenés momentos de mierda donde decís estoy totalmente perdido y no lo sabemos a eso? ¿Cómo es? Yo creo que en esta era, quien esté, digamos, con el discurso totalmente al día, obviamente es algo que todos estamos como intentando evolucionar en un montón de cosas, pero, digamos, no es algo tan fácil, ¿no? Que sea natural eso. En un montón de aspectos sí, pero también en lo que hago yo, que es la música, hay muchas cosas que me gustan un poco como eran antes, ¿no? O por lo menos que también se tengan en cuenta ciertas cosas del pasado. Es decir, no todo por ser nuevo es bueno, no todo por ser malo es malo. Por ser viejo, porque sea pasado es malo. Creo que intento justamente convivir con el pasado, el presente y el futuro y sacar lo bueno de cada situación y de cada etapa, ¿no? Un poco siento eso. Hoy voy, ¿sí? ¿Querés decir algo? No, sí, es mío para otro lado también, pero... ¿Vos podrías vivir de otra cosa? Me lo pregunto mucho, me lo pregunto mucho. De hecho, esta es una etapa donde la gente está aprendiendo a vivir de otra cosa, ¿no? Sí, esta es algo. Ayer, no sé, me vino a traer fruta uno que filma, no sé. Claro. Ese tipo de cosas de adaptación, entonces me lo pregunto mucho y yo creo que sí, yo creo que podría hacer otras cosas que no sea música. Lo que pasa es que creo que la música es lo que más me gusta, ¿entendés? Sigue siendo lo que más me gusta y le sigue ganando a todo lo demás. Entonces, por eso es que sigo haciendo lo que hago y por eso es que le sigo metiendo y sigo también aprendiendo y sigo viendo qué es lo nuevo y sigo tan, digamos, intentando estar tan actualizado, ¿no? en los distintos ámbitos que esto te presenta, ¿no? No es solamente lo musical, es un poco todo. Sí, recontra. Hoy volví a escuchar Javier, Javier, y me encontré con una canción que la verdad que es la primera canción y no le había prestado atención, como le presté atención en el día de la fecha a Welcome, donde me re sorprendió porque hay como una búsqueda, y esto está súper ligado al trabajo que vos venías haciendo y hiciste mucho durante esta cuarentena también, Santi, un poco de la deconstrucción de las masculinidades, o sea, planteás ciertas cosas en la canción o ciertos puntos de vista alrededor del no y no y también de una forma muy poética porque entiendo también que el problema con la... El problema, ¿no? La situación alrededor de la realidad actual y de las conversaciones que estamos teniendo en el mundo de hoy es que a veces es difícil transpolarlo a la música o al arte, donde por ahí ya veníamos acostumbrados a otro tipo de código, a otro tipo de expresiones o acercarnos de distinta manera. O sea, una canción de Romeo Santo diciendo no quieres estar conmigo, pero te diré que igual tiene que estarlo y te llevaré a mi cuarto y te encerraré y te diré que tiene que estarlo. Entra hoy en día. Pero re, suena hoy en día como si nada. Digo un nombre por decir algo. Y de repente me encontré con Welcome, que es una canción. Después, me parece. Sí, justo viene después, pero me encanta igual. Yo te escucharía todo el día. Emma, perdón. Calmadísima. Conteneme, conteneme. Calmadísima, Sofía. Conteneme, agárrenme. Pará, pará, pero perdón. ¿Cuál es la parte? ¿De qué hablaba más allá de la parte de escucharla? No, hay una frase que tiene la canción. ¿Cómo dice? Yo tampoco me la noté, Emma. Me quiero matar. Es que un guerrero me dijo que algunos hombres lloran al ver lo que otros hombres le hacen a la mujer. En vez de ir a la guerra contra sus propias mierdas, lastiman, violan y matan a la mujer. Así arranca el disco, Welcome, bienvenidos, bienvenidas. Sí, nada, es un poco... Puntualmente en esta canción era plasmar un poco una idea que tenía que... Porque creo que también en esta conversación el hombre tiene que también pelar lo suyo, ¿no? Desde su lugar, digamos, de analizar el porqué. Y yo dije eso en esa canción. Dije que muchas veces el hombre, por no ahondar en uno, por no profundizar en uno, por no vérsela justamente con sus propias mierdas, es que se manda en esas cagadas tremendas, en esas tragedias, en esas tragedias diarias, ¿no? Que tiene como destino la mujer, ¿no? Entonces, nada, es como vos decís, también a veces estos temas, volcarlos en una canción y que no pierda la poética y que no pierda un poco lo que... La forma de uno tal vez es difícil, pero bueno... Lo lográs. Cuando a uno le sale natural y honesto, me parece que está bueno, ¿no? Bueno, en ella dijo no, también pasa algo muy interesante también alrededor del no es no y demostrarlo desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la persona que se queda con ese no, ¿no? Porque a veces en este discurso del no es no, a veces nos olvidamos de charlar la parte de, bueno, ¿qué pasa con la persona a la que la rebotan? ¿Le dicen que no? ¿Le dicen que se terminó? ¿Qué pasa con todos esos sentimientos? ¿Qué pasa con el mundo de hoy? ¿Qué tenés que hacer ante esas situaciones también, no? Y está buenísimo. Está buenísimo el trabajo. La sensación es una buena. Bueno. Yo pensaba en eso porque me parece que, si por ejemplo cuestionamos las masculinidades y la masculinidad, lo ideal o por lo menos, hay un camino que marcó el feminismo que quedó como ejemplo hasta que venga uno mejor. Y lo que marcó mucho también creo que fue que pasaba que había alguien, no sé, alguien que lo explicaba en un libro, alguien en un texto, alguien en un corto, en una canción, en un meme, en una noticia, en un paper. Entonces, claro, toda esa data, toda esa gente de forma genuina es lo que termina generando un gran argumento que por ahí puede llegar a cambiar el pensamiento colectivo o la percepción sobre ciertos temas de manera colectiva. Me parece muy positivo. Sofía lo vincula conmigo porque hizo unas historias hablando de esto, creo que fue antes de la cuarentena, como en marzo o algo así, pero que fue a raíz de una pregunta de Paulina Cocina que decía, me gustaría saber si algún hombre sufrió alguna vez por ser hombre. Sí, sí. que más o menos es lo que plantea Sofía recién, como bueno, veamos el otro lado a ver qué pasa también y ahí fue cuando medio que explotó. Simplemente esa pregunta y responder a esa pregunta fue medio como hasta tendencia por un par de días y demás. Que te la quiero hacer a vos, obviamente. Se te puede ocurrir nada también, porque es una pregunta donde te va a llevar siempre a algo muy interno tuyo, que es eso, por ser hombre, que sufriste alguna vez y te pasó solo por ser hombre, porque a los hombres les pasa eso, ¿entendés? El humano, el humano sufre mucho, es decir, un montón de cosas, inclusive cosas que no sabe de dónde vienen, ¿no? Pueden venir inclusive del vientre materno, de pálidas que se ha comido, no sé, la mamá de uno mientras lo estaban teniendo. Sí. Digamos, yo siento que el hombre y la mujer somos una unión más allá de este momento en donde nos estemos preguntando tantas cosas, digamos, creo que sigo creyendo como en el amor y esa fuerza, digamos, gigante que lleva al mundo y obviamente que sí, que hemos sufrido los hombres un montón de cosas, porque sería una estupidez negarlo y seguimos sufriendo un montón de cosas y también seguimos sufriendo los cambios pero me parece muy positivo también estar abierto a eso, ¿no? y hacer el esfuerzo también de entender los cambios de épocas, creo que es importante, que es parte de crecer, ¿no? Es decir, nada, yo estoy en esa también, ¿no? Es decir, todos estamos en esa. por momentos igual me parece gracioso porque en el rock hemos pasado de que nos griten putos, ¿entendés? Por, a mí, personalmente, por hacer una música tal vez más pop, más suave, o por hacer una canción como se llama Soy Turena, pasamos de eso a estar objetados por otras cosas, ¿no? Es decir, es como gracioso a un punto que siempre vamos a estar siendo objetados en cierta cosa. Y pará, ¿puedo andar un poquito ahí? ¿Puedo andar cuando te gritaban puto por Soy tu nena temón? Gracias por hacer un temón de tal tipo. No, bueno. ¿Cómo te sentías vos? Decías, que no me acusen, que yo no soy homosexual. ¿Entendés? ¿Cuál era tu reacción en ese momento? No, no, no. No quería pensar mi madre. Que claro, no, mi familia. No, lo mismo cuando nos gritaban, no sé qué, como que el rap no era música cuando teníamos 15 años. ¿Qué tupé? ¿Entendés? Un poco, Argentina tiene esta cosa bastante fascista, inclusive en la gente que no se considera fascista, ¿no? De señalar mucho al otro. Y el rock por suerte ha cambiado en estos últimos tiempos, pero también ha tenido una cosa muy muy ortodoxa y muy cabezona, ¿no? Durante muchos años. muy cabezadura y entonces, nada, si a mí me gritaban eso por una canción, bienvenido sea, es decir, eh, no, digamos, buenísimo. he sido siempre también un músico elegido por las comunidades de gay y... LGTBQ. No sé si tanto lésbico, pero los gays siempre me han querido y eso me lo han dicho siempre, así que todo más que bien, es más, un orgullo. Es que hay tanta sensibilidad, aposta que hay mucha sensibilidad en tu música y creo que por eso también es como que a los que nos gusta tu música nos atraviesa, nos gustan las canciones, pensamos alrededor de las letras, las usamos para momentos de la vida donde por ahí necesitamos que una canción responda a cierta sensación o sentimiento y frename porque me emociono directamente. No lloras, Sofí. Pero... No, sí. Pero hay algo de eso. Los piropos más grandes que yo recibo en esta era son que mi música sirve para amarse, por ejemplo. ¿Entiendes? En una pareja en la pareja que sea, digamos, y eso, nada, es hermoso. Llegás a tu casa, te cerrúes un... te descorchás descorchás un virito. ¿Qué te descorché? ¿Descorchás un virito y ponés la Universidad de los Besos? Yo ahí me emociono, me enamoro para siempre. Estás emocionada. En la Universidad de los Besos. Para mí es como todo. Porque te vas llevando al mood desde lo musical y desde la letra, desde un lugar tan copado. ¿Ibas a decirme algo? ¿Qué pasó? No, que yo sentí que me ibas a decir algo. Decidí no moderar. Decidí. Decidí que el amor de Sofí llegue y ver qué hacías vos. No, bueno, pero... Está bien también no ser tan moderado igual. Y sí. Está bien a veces romper todo. Y sí, hay que... Eso es lo que... Eso es lo que extraño un poco también de otras épocas, ¿no? Que ahora por momentos estamos como un poquito no sé, políticamente correctos. Y está bien en muchos aspectos, pero en otros también a veces está bueno romper todo. Y putear y sacar afuera y... esa fuerza esa fuerza de los punk, ¿entendés? También está buena a veces pelarla. Re. O sea, creo que hoy también hay diferentes formas de romper todo, ¿viste? Donde casi nunca hay algo roto, de verdad. Casi nunca hay un objeto que está roto. Sí, hoy creo que el gesto de romper la guitarra es más como... ¿Y para qué? No. ¿Viste? ¿Para qué la vas a romper? Sin embargo, hace poco todos unos chicos se unieron en TikTok mundialmente para hacerle una broma a Trump que esperaba una campaña, un lanzamiento de campaña con un palo de personas y no fue nadie porque era todo un chiste que le hicieron por TikTok. Eso me parece más punk que punking, ¿entendés? Y es todo con un mouse y un... Como... Sí. Creo que la cosa de romper es muy humana también. A mí a veces lo virtual un poco se me queda corto. Eso es la realidad. Es decir, y tal... Más en esta época en donde estamos sufriendo una pandemia mundial que eso se va a profundizar, ¿no? Es decir, a mí me sigue gustando el abrazo, me sigue gustando verme a los ojos con alguien y por eso yo también a veces creo de las discusiones tan acaloradas en Twitter, por ejemplo, ¿entendés? Donde donde la gente es... Pela esa violencia, ¿entendés? Pela esa cosa tan de... No sé, nos podemos reputear ahí, pero si de pronto te encontrás a esa persona en la calle es muy posible que no hagas nada, que la saludes y digas cómo andás, no sé qué. Entonces digo, ¿cuál es la realidad de todo esto? ¿entendés? En ese sentido. Y la realidad es la realidad o es un entremedio entre la virtualidad y la realidad sería la pregunta, sobre todo estando en casa y con la imposibilidad de vernos realmente. Pero es un debate bastante filosófico ya. Ya ni putearnos de cara a cara, ¿viste? No se puede ni eso. Es muy difícil. Tiene que ser todo por Twitter ahora. Veremos cuando pase todo esto qué tantas ganas tenemos abrazarnos de verdad y cuánto va a quedar de miedo de todo esto. Yo estoy seguro que voy a ser de los que rápidamente se olvidan si estamos hablando de un abrazo, un beso o un recital, esas cosas. ¿Qué edad tenés vos, Andy? 30. 30. Sí. No, bueno, estás en la edad en donde medio que le chupa todo un huevo y como que por más que respetan el coronavirus salve y hay clandestinidad. A mí me da miedo que el abrazo y el beso haya gente que los decida eliminar como, viste, en los volantes más europeos de la distancia. Y bueno, uno sabrá a quién abrazar con un abrazo de oso a un amigo, a una amiga, a una amiga, a lo que sea. Digamos, tal vez cuando te viene el plomero a tu casa, bueno, igual yo nunca leí un beso un plomero, pero digo, se empieza a codear mucho más por ahí sí. Bueno, si pintan besos con el plomero, pintan besos con el plomero, pero si no pintan será con los codos. Veremos. Mirá, hay mucha data de cuándo vuelve todo, ¿viste? Cuándo vuelven los aviones, cuándo vuelven los shows, cuándo vuelven los shoppings. Me imagino que vos por estar en el mundo de la música tendrás un poco más de data, ¿no? Oficial, pero ¿qué se rumorea de cuándo vuelven los shows? ¿Es verdad que en el 2021 es lo que más se habla? Yo creo que este año ya está perdido con respecto a los shows en vivo, seguro. Es decir, ayer hablaba justamente con mi novia y con mi hijo que se me suspendió por un día Lollapalooza y Lollapalooza Chile. Uf. De hecho, de hecho fue re heavy porque saqué los pasajes para toda la banda y los tengo ahí en suspenso. Uf. Pero sí, este año yo creo que es un año medio perdido en ese sentido, ¿no? No creo que se den shows con gente, tal vez se hagan streamings desde lugares manteniendo todo el protocolo, la distancia y todo eso, creo que eso sí se puede llegar a dar, pero yo creo que el show en vivo para Vorterix, que tenía ganas de hacer este año un Vorterix, creo que... Qué lindo hubiera sido. Sophie Chora. No creo que se pueda. Sí, por favor, sería increíble. Y bueno, este fin de semana son los premios Gardel, estás nominado, ¿cómo te pensás que va a ser esta premiación? ¿Qué onda? Tipo, la virtualidad, ¿tienen alguna manera pensada para hacer las cosas? ¿Sabés? No. No. La verdad que nada, estoy muy feliz por la nominación de Xavier, la mejor disco de pop alternativo, tengo bastantes Gardel ya por ahí. Eso te iba a preguntar. Ya es como que una nominación, te volvés a emocionar, te dan ganas ganar, sos tipo Cañe Huesque, crees que gané otro, decís, no, fue mejor el de otro álbum pop. No, vos sos tipo Meryl Streep que dice, no me nominen más. ¡Ay! Basta, denle a la nueva generación. no, 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 no tanto, no tanto. La verdad que me gusta que me nominen porque es un disco que le puse mucho trabajo, en donde también trabajé con un montón de músicos buenísimos de una generación nueva para mí, que la rompen, entonces creo que es un disco muy importante para mí que también abre un nuevo momento mío en la música, es decir, este Xavier, va a haber un Xavier 2 y posiblemente haya un Xavier 3, entonces estoy muy, muy feliz con eso, pero la verdad que si lo gana cualquiera, cualquiera de los que, de los que ganen este premio me pone feliz porque también hay, 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 músiques, ¿se dice? ¿Está bien músiques? perfecto. Muy, muy, muy buenos, Candelaria Salmar, es decir, ahí estamos viendo algunos. Los Indios, creo que, nada, está, está, está bueno también compartir esa nominación con, con estos músicos tan buenos que, que hay nuevos, ¿no? Entonces si lo ganan también me parece perfecto porque yo ya, yo ya, uno ya gané. ¿Tenés un discurso preparado, Ema? ¿Querés practicarlo? No, me gusta, me gusta no tenerlo porque me parece más natural y me, me divierte más, es decir, cuando gané el Grammy, el primer Grammy con Dante, con Ilya Kuriaki, sí, pensé que no iba a ganar porque justo fue una vez que nos habían nominado como a seis Grammys, habíamos perdido cinco, nos quedaba una que era la más difícil, que era mejor canción urbana y estaba, este, que tiene un nombre de perro, este rebetonero, como se llama, Pitbull, bueno, no sé, un montón, un montón de grosos y ganamos nosotros y con un laula, la canción un laula y me acuerdo que nada, gané, ganamos con Dante, yo estaba comiendo un chicle y mientras iba caminando ahí a subirme para agradecer, me saqué el chicle y lo pegué en la escalera de los premios Grammys, transmisión, transmisión por TNT, mundial y bueno, nada, me gusta ese, ese, ese lío me gusta. Qué lindo recuerdo. El lío de saber. Qué lindo recuerdo. Sí, sí, qué lindo. Bueno, y te esperaremos para el lanzamiento de Xavier 2, 3, todo lo que quieras, me encanta a mí recibirte, entiendo que a Santi también y a la Loje también y gracias por compartir música tan linda, me imagino que en la 40 centena saldrán algunas joyitas capaz. Sí, sí, de hecho estamos terminando una canción nueva que se llama Raros, que habla un poco de este momento y ya de acá, no sé, a menos de un mes estará seguro en, en las calles no se dice, no sé. O sea, no. En las plataformas digitales. En las plataformas. Conchamos una cosa. Evaluil Corvileur, pasa por la Loje, el placer de recibirte, muchísimas gracias por charlar con nosotros de todo lo que te planteamos que fue bastante. Gracias, Wachín. Te queremos. Chao.